Hola, buenas noches, bienvenidos aquí a la fiesta de la Virgen de la Asunción 2020 como siempre para ustedes con mucho cariño aquí en su Halos Totitlán complaciéndoles comenzamos Hermanos Martínez, tríos sin nombre Toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo pero junto a ti toda una vida te estaría mimando te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo por ti no me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo pero junto a ti no me cansaría de decirte siempre decirte siempre pero siempre, siempre siempre que eres en mi vida que eres en mi vida y con vos pero junto a ti y y y las canciones bonitas ahí quedó, gracias, gracias continuamos para ustedes tenemos varias peticiones esta hermosa melodía de tierra colorada venga vamos compadre y 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 Hoy coincido que también tú estás aquí, coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidí. Desde aquella vez que te conocí, esperé por tanto tiempo para volver a verte, y hoy, hoy que estás aquí, agradezco a Dios por esta hermosa e inolvidable coincidencia. Si en la noche me entretengo en las estrellas, y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si tu vida es otro instante, no comprendo, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos. Apenas fue mediodía, y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben, que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las venas, pa' aguantar lo que sentimos. Y más soy Dios en la tierra, para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte, de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita, el poderoso divino. Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Tiene la venia bendita, el poderoso divino. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. ¡Bésame así despacito! Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpó. Y sé que no has logrado hacer de mi querer, lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mi porcaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar, y a perdonar. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces. Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Está complacido nuestro amigo Piolini para todos ustedes Poquita fe de Bobby Capó también Seguimos conociendo a todo Venga, sigan pidiendo canciones bonitas preferidas Tenemos varias Bienvenidos los que pudieron venir de por allá de la Unión Americana Acuérdense que estamos en la celebración del agosto de la Virgen de la Asunción, señores Ahora sí, nos vamos con otra melodía Otra petición bonita De las de nuestro amigo Don César Ramírez Sí, quita eso de abajo Ahí, sí, ahí Vámonos, compadre Una canción bonita Sí Dale Esto de los amigos es César Ramírez La potranca, señores Venga Agárrate, chaparrita Busco una potranca, prieta Que no he podido amansar De esas que ni al agua bajan Por no dejarse ensillar La prieta que quiero Me trae por igual Arranco y no puedo Su amor alcanzar Como una gaviota Se mece en su altura Mientras me trae recorriendo Las calles de la amargura Y aquí te arrequinto el fuste Hasta hacerte relenche Y aunque el bozal no te ajuste Y el caporal no te guste Es el que te ha de amansar O a amansar ¡Hija mía! Ya me acabé las cantinas Y no te puedo olvidar Y aquí parado en tu esquina La vida me dé pasar Me suenan las doce La una y las dos Y lograr que goce Mujer de tu amor Te ves tan abajo Chiquito y tan lejos Como San Pedro del Cielo Alcanza a ver los conejos Chiquitos de orejones Y aquí te arrequinto el fuste Hasta hacerte relenche Y aunque el bozal no te ajuste Y el caporal no te guste Es el que te ha de amansar Hola complacidos Con la potranca prieta Saludos a don César Ramírez Compositor de esta hermosa Dice ya me acabé las cantinas Pues si ya las cerraron Ya me las acabé Nos las acabamos y ya las cerraron Ya no hay Hay que esperar que venga más Échale compadre Bonito Tan pues complaciendo Esta hermosa melodía Jacinto Su novio Ah digo Su novio En la capital Lo hay en un mercado En su mecapar Y descargando un carro Le dije padrino Lo andaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó Y se quedó Pensando Me dijo Por favor Voy a pedirle a hijao Que a nadie le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero Volver pa' allá Que al fin Ya no tengo Ni dónde llegar Murió su madrina La Trinidad Los hijos crecieron ¿Y a dónde están? Perdí la cosecha Quemé el jacal Sin lo que más quiero Nada es igual Sin lo que más quiero ¿Qué más me da? Comica y sombrero Serán mi hogar Por eso me ha hijao Regrese en paz Ya nadie le cuente Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo en su verde monte Sonriéndole al viento Y al horizonte Y al horizonte Haciendo una mueca Pa' ver pasar La mancha de garza Rumbo al palmar Jacinto Jacinto Senovio Jacinto Adán Si en tu paraíso Solo había paz Yo no sé qué culpa Quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad Ahí quedó Ahí quedó Con mucho cariñote Para todos ustedes Sigan pidiendo Sus canciones preferidas Cambiamos Sale Muy bien Una de los sesentas Tenemos Y esto que dice Las cerecitas Venga Una canción bonita Que le gusta Ahí va Fanny Con mucho gusto Fanny Estefanía Saludos Fanny Venga ¡Venga! 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 Que las cerezas Están maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Sobre tus labios Se posará Para abril o para mayo Tendrás Tendrás Un poquito de coraje Un poquito de coraje Me besará Comenzar ¡Epa! ¡Ja ja ja ja! ¡Bomborá! Para abril o para mayo Quieren que me ofrezca la primera prueba de amor Para abril o para mayo Tendrás un poquito de coraje Y me besarás Un placer para Fanny y para todos ustedes Una de los sesentas hermosa melodía Estas canciones bonitas de tríos y nombre Continuamos ahora con una romantiquísima de Carlos González Sí, el que vive ahí por la González Hermosello, ¿verdad? Ah, una canción muy bonita El famoso de Carlos González Aquellas de Serenata y esto que dice Con mucho cariño para ustedes ¡Vámonos de Serenata, reyes de la botella! ¡Vámonos de Serenata, reyes de la botella! Por buena suerte te encontré En mi camino Y desde entonces yo soñé Que fueras mía Que fueras mía Mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes Que yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Eternamente Que nuestro amor Ha de durar Eternamente Eternamente te amaré Yo te lo juro Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor Ha de durar Eternamente 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 Con esta gente Más Más Escuchar esas risas Más llegando Va la madrugada Donde todo comienza A convertirse en nada Y crece Y crece este deseo Que no se aparta Nunca Nunca Acurrucarte Acurrucarte Entre mi pecho Necesidad Necesidad Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre esas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte En la obsesión En la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chaparrita ¿Cómo te quiero? ¡Viva! ¡Viva! Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas, que ahora van cayendo. No cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, en la obsesión, que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. Si he de encontrado, será en mi vida. Estamos aquí para todos ustedes en la fiesta de Jalos y saludos a todos los que sí pudieron venir, pero también saludos a todos los que están por allá, en otras ciudades, en el extranjero, que no pudieron asistir a esta fiesta. Saludos también para todos ustedes. Una melodía para nuestro amigo Zenobio, que anda por allá en el otro lado. ¡Vámonos a ocupar! ¡Ay, para todos ustedes! ¿Qué dicen? ¡Cuántas horas! ¡Ah! Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras. Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero a Dios, quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. No es que tenga yo odio contigo, ni quiera desearte ya mi mala suerte. Pero sí, viviré agradecido, si en este momento me carga la muerte. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo semillas. Allá por el centro, quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. No se lo lleve el viento. No se lo deseamos a nadie. Continuamos con otra hermosa melodía para ustedes, de sus peticiones. Y esto de Joan Sebastián, de sus antiquísimas, de sus primeras, dice... Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Ya te dejo, pero eso de que te olvidé, no sé. Tapajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tapado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. He, 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 he! Atendiendo a tu razón. Me marcho, me marcho, víctima de un alter ego. Me voy, con otro amor el corazón. Me marcho, seguro de que te olvidé, no estoy. Tapajes de tus besos. Tapajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tapado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Tapajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Los amigos Cuquín, Víctor, Víctor Hugo, Lalito Qué bonito público tenemos Andale Pedro Pedro, Cuquín, Víctor y Lalito Gracias por estar echando las transmisiones aquí Controlando todo el sonido Venga, continuamos ahora con esta melodía que tenemos pedida de Gabriel de Luna y Gabriel Ruiz Como de serenata señores Venga Tenía que suceder Al fin te has convencido Que no puedes vivir separada de ti El quererme olvidar De nada te ha valido Y tu orgullo por fin se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Y como yo sufrí Y como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacerle cuenta que hoy nos conocimos Está dura la condición Pero bueno No acepta Estamos en las mismas condiciones Estamos en las mismas condiciones Y como yo sufrí Y como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacerle cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacerle cuenta Que hoy nos conocimos Ahí está, quedó condición Un saludo a toda la familia Martínez A nuestros hermanos que no están aquí con nosotros Mi hermano, mis hermanos Mi hermano Pío y Chata que andan por allá Claro que sí Lejos de ti Todas y todas Acuérdense como va a gustar en agosto Ah sí Una canción que le gustaba al padre Pedro En paz y descanse La pedía diario Vamos pues Placiendo con mucho cariño Esta rancherita, ¿qué dice? Nunca se nos olvidó No, échale Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Agua Ahí quedó Con plazidos Con mucho gusto Todas estas bonitas canciones Festejando a Nuestra Reina La Virgen de la Asunción Salud por ellas y aunque mal paguen Salud Salud con esta agua que tiene un logotipo naranja Por ahí Ahora le va a hacer policía Ahora le va a hacer policía Naranja El amigo del ingeniero Bonaford Ah verdad Bien Continuamos pues con Sus melodías bonitas Pedidas Tenemos ya las listas ahí Ya las tenemos listas Digo porque no tenemos mentas Esta bonita melodía que la hizo famosa Jenny Rivera para todos ustedes Échale compadre Que bonita Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destroce corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Me he quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Mientras yo me muero Que bonitas canciones Para muchísimas mujeres que nos han pedido esta canción Parece increíble, pero les gusta mucho también a las mujeres esta canción Es un poema De don César Ramírez ¿Y esto qué dice? Poema, don César ¡Dos, tres! Mula que naciste, mula En los llanos del palito No más porque estás tan chula Me ves tan chiquititito Lo chulo Dios te lo dio Lo mula yo te lo quito Ahora cabres, te asotiorcas Tú que soñaste fortunas Te aventaré unas mazorcas ¡Órale! Pa' que no andes En ayunas te comerás el nopal Y a mí me pelan las dunas Y a relincho y rebunido Te traigo por la lomita Es que nunca había avanzado Una mula tan maldita A relincho y rebunido Te traigo por el potrero Es que nadie te ha querido Y así como Yo te quiero Mula del mirar bonito Mula de la frente blanca Si no tranqueas parejito Te retrinco La retranca Te abrazas de este nopal Baboso, baboso O te vas Pa' la barranca Ya pa' la entrada de San Juan De los Lagos, mijita Pa' la barranca Ya que estés A recolar En el fondo del machero Y en las pasmadas de lomo Traigas pegado el suadero Entonces Te direcó Solo hasta entonces, chaparrita De mostrarte Que te quiero Y a relincho y rebunido Te traigo por la lomita Es que nunca había avanzado Una mula tan maldita A relincho y rebunido Te traigo por el potrer Es que nadie te ha querido Y así como Yo te quiero Arregla Complacidos con esta hermosa melodía de Don César Ramírez No, no, está bien Está muy bien Estamos tentando Pero esta no En otra Ah, en otra Sí En otra Sí Vamos a ver Un poquito más Salve pues Complaciendo de nuestro amigo Marco El Buki dice Dos más Venga En la última En la última Venga Ah, sí Ah, tenemos que estar Sí Venga Venga Qué bonitas canciones Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventa de algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Es que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo ni espacio Siempre será eterno Nuestro gran amor Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Te amará Como yo Que sepas Que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Venga Dio Dio Agricitos con esta melodía Romantiquísima de nuestro amigo Marco el Buki Y gracias por haber estado esta noche Nos vamos a despedir con una última canción Con esta melodía terminamos Saludos y gracias a todos por haber estado aquí Un saludo especial a nuestro señor cura Miguel Miguel Domínguez Un arduo trabajo para que se llevaran a cabo estas fiestas Le agradecemos de mucho corazón Saludos a Pedro, nos despedimos de Pedro, Lalito Víctor Hugo, Cuquín, todos nuestros técnicos Tiolín, saludos a todos ustedes Miguel Domínguez, mi compañero Gracias a todos ustedes Buenas noches, con esta nos despedimos Nuestro jalos querido Saludos también a los que están en el norte Para que nos oigan ¡Ahhh! Es Jalisco, una tierra preciosa Que en el mundo no encuentro otra igual Donde existe un pueblito chiquito Que se llama Jalostotitlá Sus mujeres que son las más bellas A la iglesia las miro pasar Tal parece que estoy en el cielo Y a los ángeles que se llama Jalostotitlá Y a los ángeles puedo admirar Y a los ángeles que se llama Jalostotitlá Y a los ángeles que se llama Jalostotitlá Y a los ángeles que se llama Jalostotitlá Jalostotitlá Pero nadie me lo ha de igualar Y a los ángeles que se llama Jalostotitlá Se parece a la estrella más linda Y a los ángeles que se llama Jalostotitlá Que en el cielo se mira brillar Y a los ángeles que se llama Jalostotitlá Son sus calles senderos divinos Que hacia el triunfo nos han de llevar Son sus hombres valientes de arisco Que a su chata le sabe encantar Ay, 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 calos querido En tu centro quisiera yo estar Admirando tu linda parroquia Y tu hermosa plaza principal Gracias, gracias, buenas noches Que sigan disfrutando esta fiesta bonita Agosto 2020 Saludos para todos Que sean felices Dios los bendiga Con ustedes, trío Sus amigos de siempre Hermanos Martínez Trío sin nombre Gracias Gracias, muchas gracias Felices fiestas